y vamos primero a mirar aquí atrás ya hay cositas que brillaban y seguimos teniendo hierbas vale a ver un momento en los objetos y tengo hierbas que curan no supongo todo esto te cura y todo esto lo tengo para poder elegirlo vale vale es decir que si voy cambiando esto bien me curo pasa que esas me curan menos genial esto es la zona de inicio vamos a ver qué tal para que hay algún enemigo uy míralos joder que vienen de dos en dos espera 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 adiós empiezo bien van a matar voy a dos manos vale, espérate, espérate que van lentos eh, estoy empezando muy mal vale, joder, es que tengo la mitad de vida de más detrás de ti, ah, miras, que te dan, aquí te dan información, ¿no? vale, gracias porque me he recuperado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah, míralo, puño, vale, 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 no pasa nada ahora viene uno que atacan, hacen con el ataque hasta que se cansan aquí hay algo sin tener tendencia de alma blanca puedes continuar, si tener, ah, si tener no, la tendencia, no sé qué es, tío alma de guerrero vale, y aquí hay esperándome a alguien eh vale, aquí hay más ¿qué puedo hacer que venga solo uno? vale, eso, eso, ven de uno en uno, amigos, vamos uno en uno, que a mí me gusta más ahora hace 12.000 ataques, que no tiene sentido alguno estos no son para hacer parries, eh, diríamos bien, tiene otro ¿dejan algo o qué, tío? estos no dejan casi nunca nada, eh escudo de esponjo ¿cómo voy de 33? nada más que no me puedo poner nada, eh aquí hay otros dos, ven, ya viene uno la altura no ala ya viene el otro el amigo coño otro, míralo vale, gracias amigo mira, otro, otro, otro uy, este tiene fuego, tío, además, eh cuidado cuidado, eh vale caminar como a incendiaría, bien me gusta a ver si hay algo aquí da la vuelta y ve detrás de ti vale, es como que este no es el camino, ¿no? hostia otro más venga, va no son suficientes aún, ¿no? fallaste resina a ver a ver vale por aquí hay algo genial hostia, cuidado vale, vale cuidado que venga vale, viene uno si, claro mejor para que venga este que si no me va a dar el otro ala, hijo a tu casa hombre ya 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 estás tranquilo hay más, eh cuidado ahí hay algo, tío oh no que me ha dado de verdad no me he curado, eh vale no sé si me puedo cargar ese, tío se acabó eh, cuidado que me ha dejado algo hierbas perfecto ¿y aquí qué hay, tío? buah esto es una trampa eso, eh y acá si te caes aquí estás muerto, eh te ha dejado algo aquí también, eh más hierbas, más hierbas genial no he sido ni de mi sombra ya al menos evidentemente tengo la experiencia Dark Souls oh oh qué suerte he tenido oh, cuidado con la estamina cuidado con la estamina que ve justísimo joder es que estoy a media de vida, tío no puedo hacer nada con la mitad de vida cuidado cuidado vale, va bien, bien pero lo bueno es que estoy farmeando la escama no se rompe cuidado, cuidado aquí hay algo aquí hay algo bombas incendiarias más bien genial aquí no me salga nadie, tío que la liamos wow a esto sí, eh cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidao cuidado cuidao la stamina si puedo hacerle un parque bien guau, es brutal como se escucha, tío el sonido de la hoja y todo es una locura una locura es una locura tío bien bien, bien, bien no hay nada vale vale cuidado no me fiero ni de mi sombra aquí aquí hay un pavo vale voy a hacer que venga ¿no? mejor hijo de puta qué cabrón va ¿viene? me acuerdo me quería jugar, eh cabrón a ver por aquí aquí hay cosas vale un alma bien como hay al cabrón ese a curarme por aquí no hay nada hostia rompemallas a ver a ver esta espada tengo dos de hecho, eh espada ancha y esta es la rompemallas pero pesa pesa menos pero no hace tanto daño por lo cual esto lo voy a descartar bueno quiero decir que no que no que voy a ir con la mía aquí hay algo cuidado con moas incendiar ese enemigo gracias chicos ah mira además que hay un barril toma chaval toma chaval está bien, eh lo de los consejitos no está nada mal mira aquí hay otro un amigo suerte suerte que me he protegido eso iba directo al corazón a mi corazón ¿otro? ¿desde dónde los tira? ¿desde dónde está? wow 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 claro voy a por este aquí aquí que no me voy a tirar nada bien nice cuidado con ese tío ¿por dónde llego a él? ¿cómo llego a él? ¿por aquí? bien estar aquí ¿no? a curar no quiero sorpresillas mira que viene otro wow está aquí está aquí el incendio vale me la quiere jugar es la que tiraba las bombitas ¿no? el crack vale bien bueno como una es jodidísimo ahí hay algo espérate ahí hay algo no 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 es que he visto algo aquí ay ¿cómo llego a eso? ay lo tenía que haber explotado ¿no? supongo el tío ese estoy gastando aquí hierbas que no veas ¿se puede llegar o qué? no no se puede llegar ya bueno se puede llegar o sí a ver ¿por qué? si peto yo esos a ver vale vale espera lo que pasa es que me preocupa que a ver espérate no la lié yo pues no ha servido de nada yo quería que petara esto no lo ha petado no pasa nada va es igual venga vamos arriba si no me equivoco también espérate ah no 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 ya está si no me equivoco aquí el amigo paura cinga también informó de que hay una que hay una bola como en el uno míralo míralo si es que está ahí y ahora ves ahora sí ah amigo era esto la la ha roto y espada bastarda uh como mola espérate 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 espada bastarda bueno o me paso de peso no tienes fuerza suficiente ah no tienes fuerza suficiente para usar esto con una mano pero puedes retirarla con las dos ah vale y aquí me pongo la otra no como puedo tener las dos así así si no a ver te hace daño con esta con esta hago daño pero saque adentro las dos bueno veremos si la veo que la necesito ya lo haremos cuidado con este eso no está bien ya lo han liado porque adiós me he enganchado me he enganchado bueno mira bien ha ido bien ha ido bien porque porque ahora este viene por aquí he conseguido que venga por aquí tendrá que venir por aquí escúchame venga hombre que dices chaval ya me está tocando los huevos si le he dado yo seguimos what ahora hay que curarse bien 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 voy a ponerme aquí vale bien ya viene este coño todo el centro wow que bollo he tenido que bollo he tenido no te curas tío ah vale esta cura más joder vale vale genial uff el me la ha jugado mucho bueno hierbas vale vale estas curan más estas curan más que las que me está poniendo curan una mierda que hay va que pone aquí no vamos que me de la vuelta vale vamos por aquí a ver joder aquí me la han liado mucho no sé como no me he muerto ahí espérate que aquí hay amigos buenos también creo que me espera algo bonito aquí a ver si se activa este o de que venga él mal rollo mal rollo bien 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 mucho cuidado con este con mucho cuidado ya chaval salió bien salió bien salió bien salió muy muy bien salió muy 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 bien pero es que no hay no hay hogueras tío no hay hogueras no hay una puta hoguera aquí ahora aquí hay una puerta vale para pasar pero antes sé que aquí ya puede haber aquí había cosas interesantes y que super super interesante además no hay rastro de monstruos o sea se agradece el consejo o es una trampa ah no pues no no era una trampa no bombas incendiarias mi es bien 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 ya tengo más aquí no hay nada más genial que cuidado no te fíes del enemigo oculto wow oh se han matado entre ellos enemigo oculto vale cuidado mira 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 vale 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 ya lo veo vale genial voy a esperar aquí no hay prisa y esto si hago así vale joder me están dando mil cosas estos y no los quiero tío tanta mierda enemigo oculto cuidado porque no me va a nadie tío será que aquí hay alguien no no ah vale estas cadenas se han de romper mira y ahí está el principio del juego creo que por aquí hay un atajo estas cadenas vi que las rompía porque había colgadas alguien aquí ¿no? una espada recta con el próximo enemigo vale ¿dónde está el enemigo tío? ¿estará por aquí? que no viene nadie que no veo nadie ah míralos espérate 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 a ver si me funciona ¿se lo tiro aquí yo? ¿a ellos qué? como ya chavales ahí le ha dado que bueno que bueno tío que bueno es que estos bidones es que explotan ahora me viene el otro esperarle bueno ¡oh! ¡hijo que hay otro! marcalo uff ¿qué era eso? ¿dónde ha salido ese? ¿dónde ha salido ese tío? no entendido nada ¿dónde estaba el otro? mira los que viéndose en dos hijos de puta vale vale mira que no vienen bien, quedaos aquí ala chaval, a tu casa, ahora sí, ahora sí ya no hay más, porque joder, esto es como una locura es que todo esto se... si me da estoy muerto vale, aquí está el atajo, joder, por fin, por fin me cago no no ¿qué dice tío? voy a ver palanca, ahora bien, atajo mía ahora esto era lo que veía al principio ahora sí me matan por lo menos ya puedo ir por ahí, no tenía que hacer todo lo que he hecho hasta ahora porque veis, si me voy ahí mira que había cosas ah no, esto es lo que hemos tirado de las cadenas y estos son los cuerpos tío que son que son las ropas de y la horquilla de jade son la ropa y un objeto de la familia de la hija y la mujer del que está ahí en el nexo ese el que nos guarda el material entonces, si se lo damos nos dará si damos la horquilla nos dará un objeto me han dado un traje, pero como es de mujer pues, pues no puedo ponérmelo, claro estoy al límite de peso mira que guapo tío, pero no me lo puedo poner, claro este es el mío este es el otro, pero claro, es de chica lo que no sé yo, si voy pasado de peso puedo quitarme cosas es que no lo entiendo porque por ejemplo a ver espadas tengo esta que es que no la voy a usar no me la puedo quitar de encima no, se parece que no entonces claro, también pienso una cosa con la vida que me han quitado si yo no me fuera al nexo solo me quedaran estos enemigos que había aquí al principio se volverán a regenerar pero ya he abierto la puerta pero me conviene hacer eso pues no lo sé, la verdad yo creo que no de momento voy a seguir mientras el peso me lo permita si no, pues tendré que quitarme más cosas de armadura lo único que me queda es la ropa el casco tampoco es que me quede mucho más para elegir pero bueno seguimos por aquí era ¿no? vale es al principio además aquí hay un enemigos tochos que si me dejo ahora que si me matan ahora es una putada la verdad por aquí a ver ¿qué hay? ¿qué hay por aquí? pues por aquí hay como un caminito ¿no? ¿qué hace? va por ahí aquí hay algo sí que me enseñaron también he visto que podemos ayudar a alguien y aquí te dan una cosa pero antes voy a ir aquí cuidado que aquí hay uno escondido ya lo veo me va a tirar algo si lo sorprendo yo primero que mira se ha quemado él por gilipollas ala ¿qué te parece? se ha quemado él estos lanceros son jodidos no molen un pelo tienen mucha resistencia vale voy a curarme un poquito tengo que bien 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 lo hemos matado eso es importante vale me ha salvado el ver eso me ha salvado que lo he visto muy lento por suerte para mí ahora otro esto huele a emboscada por todos lados hay algo aquí no vale aquí sé que hay una tienda hay un tendero ahí está sí señor de la verdad gracias para volver a finca de nuevo ¿quieres ver la mercancía? sí hombre a ver podemos comprar virotes de madera tiene espada también larga pim pam pim pam pim no tiene arco nadie aquí o qué mira vamos incendiarias vale un huevo tío huevo y creo que para este jefe son necesarias voy a comprar las cuantas de estas de luna creciente esto sí que vale poco además tengo almas de todas maneras espérate voy a pillarme 10 fíjate que me cao sin almas pero muchas gracias vuelve pronto no tengo alguna por aquí de almilla me parece no sé dónde las tengo objetos inventario forma de guerrero desconocido a ver elegir vale me da uno no sé no sé si vale la pena gastarlas pero bueno encanta el arma con llamas qué bueno vale no voy a gastarlas más las bombas porque creo que las voy a necesitar para el jefe así que no las voy a gastar muchas gracias vuelve pronto y ahora también me interesaría en objetos tener equipado tanto la resina puedo tener todo lo que quiera equipado sí genial porque puedes equipar todo lo que te dé la gana y vale genial 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 aquí está aquí también hay peña creo parece que debe haber alguien aquí porque estos barriles están tantos barriles aquí no me fío de nadie tío va míralos 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 vale es una puta emboscada es una emboscada tío guau sal 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 toma ya chaval ala pues mira he sobrevivido he sobrevivido no me lo esperaba están dando pa'l pelo aún tengo que ir ahí abajo y ahí hay un tío aquí no hay nada no no parece no es que es vaya este vale que venga que venga él vamos bien y en una bomba incendiaria esto me va de puta madre ahí hay un tío me cago voy a llegar a él no tengo ni idea pero por aquí seguro que no porque por aquí hay que bajar cuidado vamos a ir a hacer eso vamos a ir a donde está este tío de aquí ahí lo primero este me da un anillo de ladrón que este anillo en teoría voy a equipar porque no tengo no tengo espacio de sobras ah mira y este pierdes menos ps de forma etérea en forma etérea pero etérea que es es la hora la de ahora o no voy a equipar este este tío quién es un salto menuda sorpresa joder bueno te suplico que acabes con esos despojos vale nos la quieren liar aquí porque cuántos hay aquí voy a tener que usar voy a tener que usar un poco de agua claro ya hay otro ahí tío si es que hay otro ahí si es que hay otro ahí a ver ha muerto ahí sí resina joder tío que no puede que no puede rodar tío con todo esto vale aún puedo rodar aún puedo rodar alma de greer es conocido vale gracias por tu rescate soy ostraba de voletaria acepta esto como muestra de gracia que me das amigo telescopio de bronce que es eso tío es que me permite ir a gran distancia con claridad vale pues que bien dado para esto me cago en tu padre vamos allá con cuidado no 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 quién ha caído de dónde ha caído uno uf no yo no quería hacer eso coño vale 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 jojo eso está cargando alguien vale vale ahí ahí vamos bien si no quería hacerte nada hijo ahora debo irme vale no se ha enfadado no vale tío es que no le quería dar yo a él a ver cuidado eh han salido de aquí estos desgraciados eh voy a seguir eh este ha dejado algo ¿no? no no podré rodar ya al final no podré rodar uy espérate ¿no? vale este aquí hay algo alma bueno vale van a venir todos no no viene no a ver no te siguen aquí en este juego que pasa ahí hay eso bien ay dios que viene a ver si paran tío o que vale 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 vamos aquí bien bien uno viene venga ven genial y este a ver aquí está hombre tu casa chaval este está ahí liando la pardísima con todos que grandes vale aquí estaba el tío ese de arriba cuidado con este puede ser una emboscada buenísimo por aquí por donde he venido un poco perdido ahora bueno esto está hecho voy a intentar ayudar al amigo ¿dónde es? me ha cargado todo el cabrón que crack mi niño crack el tío joder a las almas bien eso me va de puta madre mira aquí hay tío aquí hay más gente nos la van a liar aquí vale vale que vaya él que vaya él que vaya él que viene que viene que viene que viene bien 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 yo me ocupo amigo tranquilo queda uno pues queda uno o no que coño uno que quedan dos vale 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 el salto se marca vale vaya saltito se marca estos tíos quedan dos quedan dos cuidado vale no no aquí hay más aún no no nada no vas vamos voy a 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 la cuentos de piedra esto es para el arma esto es para mejorar el arma o sea que esto mira de coña ha valido la pena perder el tiempo aquí un poco espera este tío de dónde va ahora dónde va este tío ya es que voy perdidísimo el problema es que ahora para subir a barcar es por ahí voy entendiendo lo que estoy tener media vida es una están todos muertos aquí ya que aquí se debería poder ir aquí hay alguien vale 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 por aquí es por donde hemos venido alma de guerrero seguimos hostia no no te creo loco vale hay que ir con cuidado este no no sal pero desgraciado vale vale no 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 uff que voy yo 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 ah me está disparando hay otro aquí cuidado casi me la lío no se ha muerto anda hombre a tu casa chaval como que no no la liada que he pegado ahí voy a acabar con él me ha quedado un no sé por qué lo ha muerto pero bueno estamos sobreviviendo mucho de hecho solo hemos muerto una vez en el juego a ver aquí no me das que hay un jefe cuidado vale esto me lo a ver enhorabuena hombre gracias hijo a esto me lo sé esto me lo sé esto es muy bueno esto es muy bueno si no me equivoco prueba piedra muy buenas aquí eh es hora de rodar si no te dan a ti no y así adiós amigos y da mal eh toma ya que grande tío que grande powerbazinga gracias amigo hierbas da mal pero donde estas no porque realmente para el jefe mejor estas las que me quiten más supongo que no tardará mucho y ahora aparecerá el jefe a ver bueno 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 el problema es que no les puedo a los yo creo loco pero los que van con lanza, no les puedo hacer nada, lo puedo probar, puedo ir a dos manos, si mira al menos, no le vamos a dar daño, a ver si me viene solo uno bien, 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 lo he logrado, lo he logrado, genial vale, y ahora que ya lo tengo así, mejor cuidado, no vamos a matar, vamos a matar cuidado, desmarcalo me cago en su puta madre, estos tíos, los lanceros, ha muerto, como ha muerto, ha muerto, no, pero como ha muerto no lo sé, vale, esta zona me suena también, vale, aquí hay unas cosas interesantes vale, pasa que falta que no me salga nadie por aquí, eh, que no me fío, tío aquí están, mirad, mirad, qué maravilla aquí están los dragones, vale sé que aquí, veis que hay objetos para pillar hay una manera de intentarlo, de intentarlo, eh, sin morir, no lo sé, pero intentaremos vale, estamos encabronados, eh vale, 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 vale Y ahora, un poco más. Vale. Es que ahora viene... No, no venía. Ahí, ahí. Vale. Voy a acercar más. Voy a esperar a que saque la llama. Vale, viene, viene. Creo que vuelve. Creo que vuelve. A ver si funciona esto. No viene. Sí, sí, viene, viene. Vale, vale. 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 En principio... En teoría daba tiempo, eh. Yo he visto a Power Thicker y le daba tiempo. No, tío. No, tío. No, tío. Tío. tío tenía que intentarlo no ha funcionado me cago y volvemos al nexo tío yo que lo tenía también vale y ahora así que esperamos agarrarse con todo no que está aquí otra vez no sé cómo llegar ahí es que a ver vamos vamos ahora sí es que tendría que haber cruzado antes de hacerlo de los dragones porque así se me mata ahora sí tío desbloquear esa puerta y ahora ya estoy ya estoy donde yo quiero estar vale genial eso lo tendría que haber hecho antes de nada vale ahora no está por aquí cabrones pero qué dice tío bueno en realidad hemos abierto para el jefe ya podríamos pasar pero claro no me queda tío para luchar contra él increíble tío me voy a morir asqueroso a ver qué tengo aquí es que no tengo de nada como enfrento a esto tío a ver voy a intentarlo eh va voy a intentarlo por una vez lo vamos a intentar eh que no se diga a pasar de todos a ver qué nos pasa aquí a ver a ver venga vamos a intentarlo va tírala tírala vale un montón los cuantos la lástima ay dios a ver si encuentro algo por aquí tío necesitaría tener fuego joder vale Voy a intentar matarlo. Vale, vale, vale. Despacio, hay mil. Ahí se protegen. Vale, vale. Intentar pillarlos a los que están sueltos. Muy bien. Pillando, bueno. Estudada es que con el fuego les haces daño a estos. Bastante daño. Y yo sin cambio a ti no tanto. Tengo que matarlos a todos. Se me ha liado porque si hubiera tenido bombas. Venga, vamos aquí un momento. No es difícil realmente. Vale, cuidado. Ya que hay muchas, tío. Aquí está. Aquí le he encontrado un punto. Vale, cuidado, cuidado, cuidado con esto. Aquí, aquí, aquí. Vamos a matar estos. Están sueltos. Vale. Cuidado, cuidado. Bien. Vale, va. No se encuentro. Hostia, no me jodas. Me van a matar. El problema es que no tengo fuego. Es un piquitito ahí. A ver, aquí. Vale. A ver, total. Ya que no me puedo... A ver. Lástima que no le quito vida, eh, tío. Vale, bien, bien. Voy a buscar la manera de pillar. Pero no le quito vida, tío. Sin fuego. No le quito, no le quito. No le quito, tío. No le quito. Sin fuego, nada. Nada, nada. Sin fuego, no puedo. No les quito vida, tío. Va, joder, ¿qué hago? A ver. Fragmento de piedra afilada. Tendría que comprarlo o algo, ¿no? ¿Han dejado algo ahí? Es un fragmento. Bueno, mira, al menos, formeamos. Vale. No, no, pero... Que sin el arma así lo puedo. Ah, claro. Hacia daño porque la tenía a dos manos. A lo mejor algo de daño yo sé que la hago. Ah, vale, sí. ¿De dónde vale? ¿Salimos? Por que alguno. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. No hay prisa, no hay prisa. A pesar de que tengo vida, tío. Vale, ¿verdad? Bien. Vale, vale, espera. Aquí no es un buen sitio este. Ahí. Vale, salimos. Salimos un poco, que se mueva. Qué pesadilla, ¿no? De jefe. No es difícil, pero... Lástima no tener fuego. Me cabe. Vale. Hay que buscarle la zona, ¿eh? Y sin prisa. Aquí hay la zona. Y pasamos, ¿vale? Cuidado, 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 ¿vale? Oh, no, eso no, eso no lo quería. No me lo hagas, cabrón. Eso no. Joder, qué pesadilla. Joder, qué pesadilla. Ahí te tengo. Vale. No, hombre, ahora no. Dale, dale. Bien. Vamos. Vamos. De ese arma de manera que hay un poder más allá de lo imaginado. Hombre, ahora sí que me gusta esto, hombre. Y ahora, ahora... Joder, cómo ha costado. Me cago en... Bien. Primer boss. Superado. Bueno. La espada grande me ha ayudado. La verdad es que me ha ayudado mucho. Pero mucho. Ya hemos superado la zona. ¿Esto es la zona? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Esto qué da? No tengo ni idea. Pues esto ya es meterme donde no me toca, ¿no? No, no, no. Ni de coña, tío. Ni de coña. Me voy ahí ahora. Vale. Tocamos esto. A tocar la archipiedra. Ya la he tocado. Y ahora puedo viajar, ¿no? Porque no sé cómo vuelvo al nexo este, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero... Pero bueno, ya lo veré. Ya lo veré... En otro momento. Hemos conseguido. Vale, vale. A desahógate. Desahógate. Bueno. Pues amigos, voy a descubrir cómo se va al nexo cuando pueda. Y lo vamos a dejar por ahí. Primera zona hecha. Primer jefe logrado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias.